600 gramos de azúcar, 550 gramos de mantequilla, 12 huevos, 400 gramos de chocolate blanco, 200 gramos de leche evaporada, también una taza de leche, vainilla, 50 gramos de polvo de hornear. Chichi. Adicionalmente a eso vamos a necesitar para el relleno de ciruelas. Media litra de crema de leche, 4 cucharadas de dulce de leche, media taza de ciruelas, obviamente, y gelatina sin salar. Deliciótico este relleno, de verdad, háganlo, se van a morir de deli. También necesitamos para agarragar, ay señor, lo que significa esto, agarragar de frutos rojos, 200 gramos de frutos rojos congelados, 120 gramos de azúcar y 3 gramos de agarragar. Porque esta masa va a ser una masa que vamos a batir ahí mismo con la harina, con todo, entonces no es una masa con tanta cantidad de mantequilla como las otras, como en el caso del budín, por ejemplo. Además, si no nos apuramos, puede ser que yo me mueva y si hago mucho, te vuelvo a desconectar. Estamos de... Por eso estoy calladito. A ver, en casa no les pasa, en casa no sufrimos. Vos tenés que verme cuando nosotros con mis hijas estamos haciendo tortas, porque se mueve, ¿no? Entonces tenemos un tomacorriente que lo colocamos así, va, cruza la cocina, pero el mesón, entonces vos tenés que ir más o menos como limbo si querés cruzar de un lado para el otro en la cocina. Ahora mira, chiqueta, chiqueta, chiqueta. No, 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 solo vos, Chichi, vos sos... ¡Lo tenías! Vos sos indispensable en la cocina, ¿vieron? Que Chichi es indispensable en la pastelería. Y este flower tenés que contratarlo. Tengo que contratarlo urgente, urgente. Necesitamos compartir con todos ustedes uno, y tiene igualdad de tortas rubias coquetas que nos está preparando la flower. Es una pregunta, ¿qué pasa cuando ya mi dedo se empieza a entumecer y...? Esa es buena noticia. Es buena noticia, es que ya va a estar la torta. Exactamente. Ya no sentí, entonces no hay necesidad que lo saqué. Ajá, déjalo ahí. Porque sigue necesitando esto, ¿no? ¿A qué digamos la vida? Oye, mientras nosotros colocamos harinitas en la torta que nos prepara... ¡Harinita! Ah, harinita, harinita. ¡Harinita! Voy a echarse, no mentira, no voy a echarse. No, no puedo echarme. Porque si se va, no funciona. Vamos a compartir mensajes porque la gente... A ver, ¿qué tal te sale la tortita que hicimos nosotros? A ver, voy a intentar hacerla igual que ustedes. Estoy en el intento, ustedes me dicen... Miren, ya salió, ya salió del horno. Ya, bueno, recapitulemos un poquito, un poquito, rapidito, rapidito para toda la gente. Pusiste en la máquina mantequilla azúcar. Hemos cremado los huevos, uno por uno o todos juntos. Después la leche evaporada, el chocolate blanco fundido y la harina, que ya tenía el polvo para hornear y la vainilla. Ya, entonces una vez tenés todo eso, armás tu masa, ¿cuánto tiempo la metes al horno? Eso va a estar una hora aproximadamente a 160 grados. Ya. Sale del horno, la cortamos en tres, voy a trabajar en aros, como la negra coqueta. Acá abajo ya tengo una capa de la masa, tengo el relleno de dulce de leche y ciruelas, que les voy a enseñar ahorita a hacer. O sea, ahorita vamos a replicar lo mismo que has hecho aquí abajo. Este es el agar agar. Este es el agar agar. Esta textura, cuando entra a la heladera, va a ir tomando un poco más de cuerpo. Este agar agar, ¿cómo lo haces? Este agar agar, ponemos más o menos unos 120 gramos de frutos rojos, que pueden ser entre moras, frutillas, frambuesas, solo frutillas, lo que tú quieras. Lo que encontremos, lo que encontremos, ¿no? Ajá. Y ponemos azúcar, la mitad, unos 50 a 60 gramos. Vamos a poner a una ollita, llevamos a fuego sin mover. Cuando romper bor, ahí agregamos el agar agar que viene en polvo. Que es para que tenga una buena textura y no salga tan líquido. Exacto. O le agregamos la gelatina sin sabor. Para aquellos que no tienen agar agar, y si quieren, vayan y búsquenlo en cualquiera de las tiendas de pastelería. Entonces, vamos a poner, miren, acá está el relleno, por acuera, el agar agar, y colocamos la última capa de la masa. Eso. ¿Lo humedeces de alguna manera tu masa o ya no necesitas? Yo le he hecho solamente leche. ¿Leche? Sí. No tiene azúcar, no tiene nada. No tiene nada, porque ya esta masa es un poquito dulce. Claro, es por eso. Es muy, muy dulce. Es por eso que es un sabor espectacular para todos aquellos que sufren, que dicen, a mí me gusta, pero el tema es que solo se puede comer un poquito porque es empalagoso. Les aseguro que esto les va a encantar porque tiene el punto exacto. Exacto. El dulce en el relleno, el dulce de la masa y la crema está espectacular. Exacto. Ahora vamos a quitar y vamos a empezar a plantar. Sí. ¿Ya lo hacemos? No necesita estar en la heladera. Esto ya estuvo en la heladera más o menos. Y ahora, perfecto. Entonces vamos sacando. Nos decía la Flower el otro día que es muy simple ahora y está muy de modo utilizar los aros para cocinar porque así no tenemos problemas con el desmolde y además para poder armar prácticamente tortas de varios pisos, ¿no? Ahí está, mira, 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 ahí, señor. Después, sacando. ¡Oh! Ok. A la Flower no le va a salir como a nosotros. ¿Cómo nos salió? A que me salen, a que me salen. ¡Pero no salió! Paciencia, paciencia y buen humor porque en casa nosotros queremos que nos salga todo rápido y perfecto, pero como pensáis que no todavía no tenemos técnica. Voy a plancharla con crema antes de ponerle el ganache. ¿Puedo plancharla? El ganache. ¿Y cómo se hace la ganache? Para la ganache he utilizado 500 gramos de crema de leche y 1000 gramos o un kilo de chocolate blanco. Siempre para la ganache blanca el porcentaje de chocolate blanco tiene que ser más alto. ¿Más? ¿Por qué? Porque el chocolate blanco no es tan firme como el chocolate negro. Ah, entonces si yo le pongo las mismas cantidades que utilizo con, como nos enseñaste con la negra coqueta, va a ser muy líquida. Exacto. Va a ser muy líquida. La mayor cantidad de chocolate cuando utilizamos chocolate blanco. Exacto. ¿Solo es la crema con el chocolate blanco esto? ¿El ganache? Esta es crema. La ganache ahorita la vamos a... Ay, ay, ay. Siempre debajo de la ganache tiene que haber una cobertura de crema para que quede bien firme, o sea, quede bien lisa. Prolija como quedó aquella, como la que hiciste. Ah, como la que yo hice para tu cumpleaños. Entonces, si no hacemos esto, imposible, no vamos a poder alisarla. ¿Cómo no vamos a poder? Y te cuento que el sábado, voy a aprovechar, estoy dando un curso donde voy a enseñar a hacer la negra coqueta y la rubia coqueta. ¿En serio? El costo es solamente 150 bolivianos y les vamos a regalar un pack a cada alumna de productos. Ay, yo quiero, yo quiero ser tu alumna. Así que sí tengo poquitos, pocos disponibles. Oye, y me ignoró, no ves. Yo quiero ser, yo quiero ser tu alumna, ok. Sí, Lesslie. Vamos a ir. Está bien. Y cada alumna se va a llevar su propia torta. Y así es, no sé, el tema de los niños es con paciencia, ¿no? Pero también para estas clases para mí. Yo tengo mi leche, pero lo voy a lanzar esta semana que viene porque esta se me complicó un poco con pedidos. Porque quiero mandarte a unos cuatro niños. Sí, pues, pues, más que ellos saben qué hacer en mi casa. Ahí va, me encanta. Listo, ahora acá vamos a poner la ganache. Ahora recién ya viene el ganache que hace que se vea así, listo, como está mostrando. Voy a ponértelo acá para que no te tape, ¿ya? Entonces, el ganache, me decías, esta misma crema mezclada con chocolate blanco. Así es, si utilizamos chocolate blanco mayor cantidad, por favor, porque es la rubia coqueta. Ahí va. Para todos aquellos que recién se han conectado con nosotros, estamos realizando una torta deliciosa de la mano de la Flower, creación de ella, la rubia coqueta. En las redes sociales y ahí a pie de pantalla ustedes pueden encontrar todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta torta. En el día de su cumpleaños se vino a celebrar con nosotros la Flower. Así que agradecemos, Andréita, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y a enseñarnos a preparar esta torta deliciosa. ¿Estuvo buena, no, Mario? Buenísima, no me he perdido ningún paso. Dele, la torta que me trajeron. Muchas gracias, de verdad. Es una sorpresa, le trajimos torta, le trajimos a David Dionis. Y el cantante tan lindo. Por eso, hace como un mes habíamos hablado con él para que venga. Dar un fotito ahí con David. No, fue muy difícil. No, un trabajo arduo de meses. ¿Cuántas veces ensayamos? Ocupadísimo, David. No, y además, ¿cuántas veces ensayamos a hacer la torta? ¿Torta? Ajá. ¿Unas cinco veces? La hicimos la anterior semana. Estábamos pensando los gustos de la Flower, ¿no? Obviamente, la torta es fresca, es recién hecha. ¿Y? Está, un trabajo. ¡Hilada! Me encanta, porque no sabe en qué momento va a decir alguna brillante. No, pero bien, amigo, bien, bien, todo bien, todo bien. No, no, pero que no se puede decir el secreto, es la Flower la que sabe. Oye, pero mira, así de fácil lo va haciendo. Y me encanta, porque puede ir a...